Este 7 y 8 de septiembre disfruta del Festival Ruta de las Ballenas 2024 que se organiza precisamente en su segunda edición. Y está cargado de muchísimas actividades para toda la población para que se acerquen y por supuesto se sumen a esta iniciativa. Inicia en el sábado 7 de septiembre a partir de las 6 de la mañana con un tour en el Parque Piedras Blancas y realizando el avistamiento de ballenas. A las 8 de la mañana será el acto protocolario de inauguración en la plazoleta de El Muellecito. A partir de esa hora también habrá pintacaritas y tatuajes de escarcha. Luego a las 9 de la mañana que se estará llevando otro tour de las ballenas. Feria de Emprendedores también a partir de las 9 de la mañana en el Depósito Libre Comercial de Golfito. También a esa hora empieza una charla sobre ciencia ciudadana y luego a las 10 de la mañana habrá otro sobre el reglamento de avistamiento de ballenas. A las 10 también habrá un taller de pintura para niños y a las 11 de la mañana un concurso de fotografía. También concurso de dibujo. A la 1 de la tarde un festival canino en la plazoleta de El Muellecito. También pintacaritas, la participación de payasos, sonido de ballenas y en fin una serie de talleres como de reciclaje, bienestar, emprendedores. A las 4 de la tarde será el bingo peseteado. Un pique de bandas los esperan a las 5 de la tarde ese sábado y posteriormente la Escuela de Música Sinfónica se presenta. Y le sigue un desfile de faroles por parte de la población adulta mayor cerrando este día con un baile. Una agenda muy variada. Y para el domingo inician muy temprano a las 7 de la mañana será una competencia de kayak en la Marina del Golfito. También habrá una actividad en el Refugio de Vida Silvestre de Golfito. Tour de ruta de las ballenas saliendo de la plazoleta de Muellecito. Pintacaritas y tatuajes de escarcha en la plazoleta, al igual que pinceles y colores, sonido de ballenas, clase de stick, ajedrez, taller de construcción de faroles a partir de las 10 de la mañana. Este día a las 11 habrá una charla de el poder de profundizar y comunicar relación con las ballenas. Y a las 12 de mediodía restauración de corales en el Golfo Dulce que será otra de las charlas. A las 2 de la tarde, futbolico, bingo peseteado a las 2 también, cine infantil y se cierra con un festival de la canción. Así que muchísimas actividades que se organizan para esta actividad, el Festival Ruta de las Ballenas 2024, que se organiza en conjunto entre la Municipalidad de Golfito, así como la Cámara de Turismo Catu Golfo y otras organizaciones que también se suman a esta iniciativa, como son también la Universidad de Costa Rica y la empresa privada.